Y la caída de una pared en construcción en el séptimo piso de un edificio pudo provocar, Tiffany, una tragedia. La historia pudo haber sido otra, Marlon, porque además las imágenes que ustedes van a ver, se ve como el techo de esta construcción cae sobre una discoteca que afortunadamente estaba vacía. Una construcción presuntamente mal realizada pudo provocar una tragedia. Así quedó el techo de esta discoteca ubicada en la cuadra 3 de la avenida Los Jardines en San Juan del Urigancho, luego de la caída de ladrillos y cemento fresco del séptimo piso de este edificio en construcción. Todo ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este sábado, cuando el local ya se encontraba vacío, aunque provocó serios daños materiales en sus instalaciones. A las 7 de la mañana se cayeron dos metros cuadrados de ladrillos sobre la estructura, sobre el techo. Menos mal la discoteca estaba cerrada, eso fue a las 7 de la mañana. Pero todo está bien, solo había pérdidas materiales. Personal de fiscalización de la municipalidad llegó hasta el lugar para constatar las condiciones de la construcción y se paralizó la obra señalando que no tenía licencia. Personal de la obra paralizada ingresó al local afectado para tratar de limpiar y ordenar todo el espacio destruido. Básicamente la estructura del techo, material para láser, cabeza móvil, pantalla LED. ¿El techo no es de concreto? Mi techo no es de concreto, es estructura metálica. Así es que obviamente no ha resistido el peso de los ladrillos. Vecinos de la zona señalaron que la obra ya había sido paralizada tiempo atrás, pero los trabajos continuaron. Ya lo habían clausurado y lo han vuelto de nuevo a clausurar porque se ha caído. Porque si no se hubiera caído nada, hubiera seguido construyendo y construyendo. Porque mira, en medio de las estructuras, los costados no tienen ni siquiera donde respaldar este edificio tan grande. Son siete pisos prácticamente. En ese sentido, los vecinos se mostraron preocupados por la falta de fiscalización. Es una lástima que suceda esto en San Juan de Libre y Ancho y que el alcalde no esté más atento. Siempre su única disculpa de la mayoría de los alcaldes es que es la gestión anterior, pero ellos no revisan. De acuerdo al dueño del local afectado, los responsables del edificio en construcción se han comprometido a correr con todos los gastos de las reparaciones que sean necesarias. Bien, está bien.